Hola amigos sean bienvenidos a la segunda semana el resumen de la alianza MIBR y bueno en esta ocasión nos tocó contra ISO 8A en la primera guerra solo les enseño este video porque todas las demás peleas que tuve en esta guerra fueron prácticamente las que ustedes ya han visto en guerras anteriores utilizando a Kingpin por supuesto entonces pues no había necesidad si íbamos a mostrar bastantes peleas porque en esta semana si tuve un poco de variedad entonces esta pelea contra Kingpin de hecho creo que es la única con Kingpin que les voy a enseñar es contra este Skrull en el nodo 49 nodo de Hazard Shift en el que te aplica incineración y envenenamiento va intercalando entre esas dos desventajas muchos han estado fallando en este nodo es uno de los nodos podría decirse entre comillas más difíciles del mapa por el nodo global porque pues bueno Skrull es uno de los mejores defensores para este nodo global porque gana robustez cuando lo golpeas entonces gana robustez por el nodo global etcétera etcétera entonces es un problema poder pelear contra este Skrull sin embargo hay counters que son podría decirse perfectos para el Skrull Kingpin a mi parecer es uno de ellos es uno de los mejores no tanto porque anule el nodo sino porque Kingpin es un tanque nato con Kingpin puedes recibir hasta 30 madrazos y no vas a morir aparte de que Kingpin se beneficia de este nodo ¿por qué? porque recuerden que con Kingpin tienes una habilidad de poder purificar desventajas cada .5 segundos o sea si tú llegas a retrasar un poco tu combo cuando estás golpeándolo puedes purificar prácticamente todas las desventajas aparte consigues la desventaja de rabia que pues prácticamente es una desventaja que te da voluntad infinita siempre y cuando esté activa como ustedes han visto en esta pelea ya me ha golpeado varias veces el Skrull desde el inicio de hecho perdí mi potenciador de vulnerabilidad yo la verdad prefiero utilizar potenciador de una barra de poder pero yo siempre sigo las asignaciones que me mandan aquí entonces hago lo que me mandan y pues así que me pusieron pote de vulnerabilidad bueno pote de vulnerabilidad ¿por qué prefiero pote de una barra de poder? porque recuerden que Kingpin tiene también una habilidad con su especial 1 cada que tú le aplicas una desventaja de degeneración al enemigo reduce su precisión de habilidades un 100% creo y el daño un 65% por eso es que tanquea mucho el Kingpin y bueno lo bajamos a la primera y ahora sí pasemos a la segunda guerra nos tocaba contra Next fue la segunda de esta semana creo no sé si fue la primera o la segunda no recuerdo bien pero pues bueno nos tocaba bajarnos a la mole en el camino 2 el segundo nodo tiene fuerza bruta tengo que atacarlo cada cierto tiempo y pues lo único que estoy haciendo aquí es tratar de ir combinando mis golpes tanto golpe débil golpe fuerte golpe medio para que así no vaya consiguiendo furias la mole como ustedes se pueden dar dando cuenta los golpes que yo hago son específicos vieron estoy siempre teniendo en cuenta el contador de mi reloj y en esta pelea para que puedas utilizar especial 2 tienes que utilizar una barra de poder ahí me terminó golpeando la mole porque se liberó mi defensa en este celular como que me falla un poquito más el input pero pues lo pudimos bajar a la primera esa mole como no tenía furias porque estaba controlando eso por eso es que no tuve problema alguno y bueno chavos antes de continuar con esta pelea que es con antorcha humana si al manthing se puede bajar por favor dejen su like suscríbanse y active la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si pasemos a la siguiente pelea chavos el nodo de hombre cosa con el nodo en el nodo 20 aquí por lo general mandan nebula omega red quake si no está baneada y antorcha humana con la pre lucha activa es una muy buena opción se me laguió el celular vieron no sé si notaron ese corte pequeñito de lag y me terminó golpeando perdí mi potenciador de vulnerabilidad pero como ustedes vieron ahí no tenía ninguna furia activa aún el manthing entonces es cuestión nada más de quemarlo y dejar que se incinere solito ese manthing la verdad no es nada de que preocuparse siempre y cuando no active furias cuando va ganando furias ese manthing en ese nodo se puede complicar y bueno ahora nos tocaba en el camino 8 este mister fantástico me mandaron con falcon aunque yo la verdad no lo recomiendo mucho porque recuerden que falcon no le reduce en su totalidad al mister fantástico la habilidad de eludir como vieron ahí me terminó eludiendo porque falcon no se la puede reducir creo algo debe de tener el mister fantástico que no permite que se le reduzca esa habilidad de que pueda eludir cuando tienes desventajas activas ok eso yo ya lo sabía de antemano entonces por eso active potenciador de vulnerabilidad por si me llegaba a tocar volví a conseguir el lock on eso lo hice más que nada porque así consigo crueldades y esas crueldades van aumentando mi daño entonces obviamente no tenía que dejar que se intercalara repetir el mismo especial y como ustedes vieron fallé bastantes golpes intentando hacer parry me terminaba golpeando eso se debe a que me estaba fallando el input o sea les digo en este celular me está fallando mucho pero pues sacamos la pelea la primera que era lo importante y ahora nos tocaba bajarnos a Nimrod en el segundo nodo del camino 8 ok me mandaron con Medusa Medusa es una counter nata ustedes ya me han visto bajarme a Nimrod incluso de jefe con Medusa un poco sufrido eso sí pero la he llegado a bajar entonces en este nodo yo me beneficio de que pues Medusa es un counter excepcional contra luchadores que son robóticos ok una vez le aplicas la armadura astillada es prácticamente game over y pues lo único que tienes que estar pendiente es de renovar la armadura astillada y eso se hace utilizando especial 3 como ustedes vieron apenas conseguí el especial 3 lo tiré para renovarle la armadura astillada y listo ahora sí seguir golpeándolo no gana poder no activa nada del nodo global prácticamente le reduces toda la precisión de habilidades al Nimrod y este pues súper sencillo recuerden que los mutantes no le pueden reducir la precisión de habilidades al Nimrod sin embargo Medusa es un luchador cósmico por lo cual es un buen counter para este luchador y bueno ahora nos tocaba en esta misma guerra todavía bajarnos a Ángela en el nodo 50 hay veces que realmente me mandan a peleas medio raras medio extrañas en esta en la alianza en MIBR pero pues yo nunca rechazo una pelea la verdad me dicen puedes hacer esto a menos que yo realmente diga oye sabes que esta pelea es imposible ahí es donde yo les digo sabes que ahí me estás mandando a morir aquí yo sabía que Falcon podía bajar esta Ángela por varias cosas Falcon ignora el salvaguarda ok entonces voy a hacer más daño daño normal siempre y cuando el lock on está activado entonces estaba yo tratando siempre de golpear a Ángela cuando el lock on estuviera activado sin embargo como ustedes pudieron ver ahí el lock on no ignora el nodo global el nodo global aún puede activarle lo que es el imparable entonces aquí yo tenía que tener muchísimo cuidado porque también recuerden que cuando genera el enemigo aquí una ventaja de regeneración activa e imbloqueable afortunadamente para mí justamente cuando se activó esa regeneración creo que el lock on estaba activo por lo cual no activó la ventaja de imbloqueable Ángela y no se me complicó tanto entonces aquí es especial 2 vieron como bajó su vida de 50% ya a 22% aquí es donde se me complicó un poco me llegó a arrinconar esta Ángela estaba yo tratando de no golpearla cuando tuviera el blanco fijado inactivo ¿por qué? porque iba a activar lo que es una ventaja de regeneración conseguí de nueva cuenta el blanco fijado y ahora sí a golpearla a diestra y siniestra para que no activara la regeneración no activara el imbloqueable y listo ahora sí justamente activó regeneración tal vez por el la verdad no sé por qué activó regeneración ahí sí tenía el lock-on activo bueno en fin al final nos terminó golpeando pero pues teníamos potenciador de vulnerabilidad activo y ahorita justamente renovamos nuestro blanco fijado aquí se complicó se complicó al final activo imparable le intercepté el último golpe y listo bajamos a la Ángela una pelea un poco problemática para Falcon pero se puede hacer yo mandaría mejor un magneto un magneto es mucho más rápido y más safe pero pues bueno Falcon también la hace un poco más de arriesgue pero lo hace y bueno ahora me tocaba bajarme a magneto rojo ahora sí estamos en la tercera y última guerra de esta semana fui backup en la primera sección y ahora me tocaba bajarme a magneto rojo en la sección 2 camino 2 en el primer nodo como solamente iba a utilizar antorcha humana en este nodo me mandaron para que activara la pre lucha de antorcha y entonces lo único que estaba yo tratando de no hacer es paradas ok como ustedes pudieron ver ahí se estaba saliendo de control un poco la pelea y al final cuando vi que ya le estaba bajando bastante vida dije sabes que mejor hazle parry igual y tengo bastante vida si se activa el como se llama el el desorientar pues no pasa nada me lo tanqueo y ya empecé a ignorar lo que son los el nodo global entonces estaba empezando a activar penetración de bloqueo lo cual recibo más daño si se fijaron bien hace un ratito cuando hice un parry como tenía activa la maestría de pacify pacificar creo que es pacificar en español ignoré el desorientar en una ocasión pero en las otras si lo activo y bueno ahora me tocaba bajarme a omega sentinela en el segundo nodo del camino 2 con nebula chau si nebula es una muy buen counter para los luchadores robóticos recuerden que cuando nebula tiene arriba de 5 cargas de alto voltaje esas cargas azulitas que ustedes ven ahí y reduce la precisión de habilidades de todos los robots en un 100% entonces no pueden activar absolutamente nada por eso es que omega sentinela no activaba ninguna pero ninguna armadura entonces fue super sencilla ahí es donde cuando ya tenía el especial los dije ok vamos a hacerlo y en esta ocasión ahora cambiamos maestrías porque se me había olvidado que tenía que activar maestrías suicidas contra esa omega sentinela cambiamos las maestrías suicidas las activamos y ahora si teníamos que bajarnos a este nimrod todavía teníamos el potenciador de una barra de poder activo entonces lo único que tenía que hacer aquí nimrod se beneficia del nodo global entonces aquí tenía que estar un poco pendiente nada más bloqueé unos cuantos golpes para ir acumulando poder también no iba a conseguir nada de imparable porque tenía los altos voltajes pero mi plan aquí era hacerle parry pum cargo mi especial 2 olvidé que me hace lo de la supresión y me bloquea mis poderes por cierto tiempo pero afortunadamente me dio tiempo suficiente para poder activar mi especial 2 y combinarle los altos voltajes y la verdad fue pan comido ese nimrod muy sencillo con nebula y ahora pasemos a otro nimrod que duplicaron en defensa tengo entendido que lo hacen intencional probablemente piensan que nimrod es un gran defensor sin embargo hay muchos counters diría demasiados en este punto de la guerra chavos ya la guerra estaba perdida ok entonces decidí activar potenciador de regeneración hubiese sido más fácil si yo activaba potenciador de una barra de poder pero dije no vamos a guardarlo porque pues de todas maneras ya tenemos la guerra perdida no hay necesidad entonces dije bueno cargo mi especial 2 a base de golpes y ya cuando tenga los 20 golpes perdón las 20 cargas de alto voltaje mi especial 2 la hago parry esperé justamente que se activara el veneno le hice parry y le tiré el especial 2 listo 40 de alto voltaje a dormir esa es la ventaja de nebula es una maravilla sobre todo si tienes la prelucha perdón la sinergia de próxima midnight que hace que comiences la guerra perdón la pelea con 10 cargas de alto voltaje y bueno desafortunadamente chavos estas 3 guerras que les enseñé tanto hizo 8 next y black las 3 guerras las perdimos las 3 guerras las perdimos y pues una pena ni modo nos bajamos de masters primero de masters creo que no creo que estábamos en segundo o tercero de masters bajamos hasta platino 1 tercera posición ni modo esperemos y tengamos la segunda mitad de la temporada sea mucho mejor para nosotros porque diablos la verdad que la temporada pasada nos fue muy bien y en esta pues estamos en platino 1 posición 3 esperemos poder subir que nos toquen enemigos más sencillos estos enemigos que nos tocaron obviamente eran muy fuertes y bueno esto ha sido todo del resumen de esta segunda semana en MIBR chavos ahora si yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye